¡Suscríbete al canal! No volverás a la misma, no te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno en tu sangre intoxicado, te has ocultado, has mentido y engañado, olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos, hago un llamado para tu reflexión, que vaciles conmigo la letra de mi canción, hago un llamado para tu redención, camina conmigo pisoteando a Babilón, cree en ti misma, abandona el sufrimiento, amígate con ya, será tu sustento. Y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición sentirás lo que siento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! Adiós.